Marte es conocido como el planeta rojo, debido a su distintivo color rojizo, visible tanto a simple vista desde la Tierra como en las imágenes capturadas por telescopios y sondas espaciales. Este característico color se debe principalmente a la presencia de óxidos de hierro en su superficie. La historia y los aspectos científicos detrás de este apodo son fascinantes y multifacéticos. Composición superficial. La superficie de Marte está cubierta por una capa de polvo y rocas que contienen una alta concentración de minerales ricos en hierro, como la hematita y la goetita. Cuando estos minerales se oxidan, como ocurre con el hierro expuesto al oxígeno en la Tierra, se produce óxido de hierro, comúnmente conocido como óxido o herrumbre. Este proceso da lugar al característico color rojo anaranjado de Marte, atmósfera y clima. La atmósfera marciana, aunque mucho más delgada que la terrestre, está compuesta en su mayoría de dióxido de carbono, CO2, y contiene trazas de vapor de agua y otros gases. La fina atmósfera permite que el polvo oxidado sea levantado fácilmente por los vientos, creando tormentas de polvo que pueden cubrir todo el planeta y acentuar aún más su color rojizo cuando se ven desde el espacio. Estas tormentas de polvo, algunas de las cuales pueden durar meses, distribuyen uniformemente el polvo rojo por toda la superficie de Marte. Observación histórica El color rojo de Marte ha sido observado por humanos desde la antigüedad. Civilizaciones antiguas como los babilonios, egipcios, griegos y romanos notaron su distintivo brillo rojizo en el cielo nocturno. Los romanos, de hecho, nombraron al planeta en honor a Marte, su dios de la guerra, debido a su semejanza con el color de la sangre y el fuego, elementos asociados con la guerra. Los griegos también lo asociaron con su dios de la guerra, Ares. Estas observaciones antiguas establecieron una conexión cultural y mitológica con el color rojo que ha perdurado a lo largo de los siglos. Exploración espacial Las misiones espaciales han confirmado y ampliado nuestro entendimiento de por qué Marte es en rojo. Desde las primeras imágenes enviadas por las sondas Mariner de la NASA en la década de 1960 hasta las fotografías más recientes tomadas por los rovers y orbitadores modernos hemos podido estudiar en detalle la geología y la composición del suelo marciano. Estas misiones han demostrado que la oxidación del hierro es un proceso prevalente en Marte y que su polvo fino y rojizo cubre la mayor parte del planeta. Reforzando su apodo de Planeta Rojo Implicaciones científicas El color de Marte también tiene implicaciones importantes para la ciencia planetaria y la búsqueda de vida. La presencia de óxidos de hierro sugiere que en algún momento en el pasado Marte pudo haber tenido agua líquida en su superficie ya que la oxidación requiere la presencia de agua y oxígeno. Esta teoría me ha impulsado numerosas investigaciones sobre la posibilidad de que Marte haya albergado vida en el pasado y si aún podría tener microorganismos en su subsuelo. Conclusión En resumen, Marte es conocido como el planeta rojo debido a la oxidación del hierro en su superficie que crea un distintivo color rojizo visible desde la Tierra. Este fenómeno ha sido observado desde la antigüedad y ha sido confirmado por la exploración espacial moderna. Además de su impacto cultural e histórico el color rojo de Marte ofrece valiosas pistas sobre su composición geológica y su historia climática y sigue siendo un foco importante en la búsqueda de vida fuera de la Tierra.